En Cruz Azul, la máquina sigue con paso firme de la mano del brasileño Ricardo Ferretti. Desde la llegada del estratega, los celestes registran tres victorias y una derrota. Sin embargo, Ferretti sabe que su equipo tiene mucho por trabajar, pues están, según lo que dijo, a un 60% de la idea de juego que él desea implementar junto a su auxiliar, Guillermo Vázquez, en el plantel cementero. Y también de los resultados a los cuales se quiere llegar. Estas fueron las palabras del brasileño. Por la capacidad del grupo y por lo que nosotros tenemos que trabajar para lograr, yo creo que estaríamos a un 60% todavía. Pero confío en que a base de trabajo, concentración y muchas cosas, podemos ir aumentando paulatinamente a través de los partidos que vayamos teniendo. Pero cada semana, o sea, muchas veces, dependiendo del resultado, tú te acercas o te alejas.